Excelente fin de semana, soy Luis Alberto Martínez, este es el resumen de la zona y te presento la siguiente información. Baja incidencia de homicidios dolosos en Guanajuato. De enero a abril de este año, Guanajuato registró 993 homicidios dolosos y con ello es el segundo estado con más personas asesinadas. Solo se encuentra por debajo de Michoacán, que registró mil homicidios. Esto informó la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Masacre en bar y hotel de Celaya. Una masacre se perpetró en un ataque simultáneo a un hotel y un bar donde hubo 11 víctimas mortales. También hubo un herido de gravedad. Esto ocurrió en la colonia Lindavista del municipio de Celaya. Fue negligente la fiscalía en 47 casos de personas desaparecidas, señala la Procuraduría de los Derechos Humanos. Un centenar de omisiones y actos negligentes cometidos por la Fiscalía General del Estado en 47 casos de personas desaparecidas fueron encontrados por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, la cual recomendó a la Fiscalía sanciones administrativas y capacitaciones para el personal. Madre confiesa que su hijo fue asesinado por su padrastro, un policía municipal en Irapuato. Juan David Martínez Bonilla, de 11 años, quien inicialmente había sido reportado por su madre como desaparecido, en realidad fue asesinado por su padrastro Miguel Ángel N., elemento de la Policía Municipal y exagente ministerial. Así lo confesó la madre del menor, quien acusó que por instrucción de su pareja denunció la desaparición una semana después del hecho. El presunto asesino ya está detenido y vinculado a proceso. Guanajuato, entre los 10 estados con más denuncias por delitos sexuales. La entidad es noveno lugar en materia de delitos contra la libertad y seguridad sexual, con un total de 932 averiguaciones previas abiertas en el primer cuatrimestre del presente año, lo que significa un alza de 14% en comparación al mismo periodo del 2021, cuando se registraron 820 averiguaciones. Familias adoptantes son más que los niños en adopción, pero prefieren menores de 6 años. En Guanajuato, el sistema DIF estatal tiene 190 solicitudes de idoneidad de parejas que buscan adoptar a un menor, pero estos solo desean que sean recién nacidos o menores de 6 años. En contraste, dentro del sistema DIF se tienen reportados 124 niñas, niños y adolescentes que buscan ser adoptados, sin embargo, superan los 6 años de edad. Más del 90% de los abusos sexuales ocurren en casas o establecimientos. Por abuso sexual se han abierto 162 carpetas de investigación en los últimos dos años, tan solo en el municipio de Guanajuato. Y de estos, el 92% fueron cometidos en viviendas o establecimientos comerciales, según datos de la Fiscalía General del Estado. Recuerda visitar nuestro sitio de internet www.zonafranca.mx, síguenos en redes sociales y también estate pendiente de las breves de la zona durante la semana con mis compañeras Carmen Martínez y Bania Jaramillo.